El municipio de Noria de Ángeles genera preocupación a la Secretaría de Finanzas, pues desde hace tiempo no está registrado ni ante el SAT, ni ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Así lo informó el titular Ricardo Olivares Sánchez, quien subrayó que el caso de esta demarcación es muy atípico, por lo que ni siquiera podría colocarse en alguna clasificación o semaforización. Está inscrito en el seguro, no tiene inscripción ahí en la parte con la dedos, con el SAT, ¿se me explicó? Imagínate como si no existiera, ¿se me explicó? Entonces es una situación de responsabilidad y también de información que no nos dan, y tanto las autoridades como el propio municipio para poder definirlo, ¿cómo lo coloco? Aunque sea con mil pesos de adeudo. Detalló que, al menos desde el inicio de la administración de David Monreal, no hay mayor información sobre Noria de Ángeles, y se desconoce de cuánto tiempo atrás viene esta problemática. Al ayuntamiento se le ha solicitado la información, pero sin éxito. Es una situación que tendríamos que preguntarle a las autoridades municipales qué pasa con los servicios de seguridad social. ¿Tú pones esta característica? Tú lo viste, fue el único. De todos los demás dimos cuenta, los que están en semáforo rojo, que ya son 32, 8 en amarillo y el restante están, digamos, en verde. Olivares Sánchez recalcó que ante este panorama se desconoce en qué estatus están los trabajadores del municipio, incluyendo los policías, y si es que son 8, 20 o 40 personas las que siguen trabajando sin ninguna seguridad social. Con imágenes de Miguel Correa para Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Andros Silva.